Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Informe técnico de COVID-19 Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se registran 79.828 casos activos, 236.810 defunciones y 12.301 defunciones sospechosas. Las entidades con mayor número de casos activos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Veracruz, seguida de Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Baja California Sur, Yucatán, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca, Nayarit, Hidalgo y Querétaro, concentrando el 90%, dos puntos más que el día de ayer de los casos activos del país. En esta tercera ola de COVID-19 hay una afectación predominante en jóvenes. La mayoría de las personas hospitalizadas tiene menos de 52 años y cerca del 97% de ellas no fue vacunada. Es necesario que las personas con COVID-19 midan su oxigenación. Si es menor de 93% o tienen sensación de falta de aire, llamen de inmediato al 911 o acudan a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica. Recuerda, la pandemia sigue activa y es necesario continuar con las recomendaciones sanitarias para evitar más contagios en nuestro país. No olvides usar tu cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.